La diva del Bronx no se quedó con las ganas de comprar artículos a mejor precio. Hace una semana, el fin de semana más barato llegó a México con El Buen Fin, donde varias marcas bajaron sus precios para vender al público. Y el pasado viernes, 29 de noviembre, ocurrió un evento similar en Estados Unidos, pero este es denominado Black Friday. Aunque en redes sociales aparecieron videos de cómo se vivió ese día en el país norteamericano, los paparazzis captaron a una celebridad aprovechando las ofertas. Y se trata de nada menos que Jennifer López. En redes sociales difundieron las imágenes de la diva del Bronx, usando lentes oscuros para intentar pasar desapercibida. Pero el resto de su vestimenta fue lo que la delató. Los fotógrafos sorprendieron a J-Lo en el Black Friday, chequeando los descuentos de las marcas más exclusivas, aunque no fue sola, ya que luego salieron a la luz más fotos y fue así como descubrieron que iba acompañada de su familia para revisar los descuentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!